El pollo urbano es una revista de sátira política, información y cultura hecha en Zaragoza y que solo se puede ver aquí, en la red. En su sección de cine podemos encontrar distintos artículos escritos por críticos, como por ejemplo La Nave, un cortometraje que lleva con éxito su andadura por festivales. Y si tienes curiosidad sobre cómo fue el comienzo del cine, este es sin duda tu artículo. Este blog aragonés va dirigido a aquellas personas que les gusta el cine, sobre todo la ciencia ficción, acción, drama, comedia, aventura y, por qué no, lo friki. El autor lo va actualizando con críticas de películas que le parecen interesantes, como la de Prometheus, que según él es la más esperada de este año. En otros casos, como con la película Cuando el destino nos alcance, de Soylent Green, nos enlaza con un vídeo de Futurama, donde hacen un guiño a la cinta. Descubrimos el blog del señor ausente, un agitador cultural llegado desde el Pirineo Ostense. Su página está dedicada a la subcultura pop de derribo y nos regala sus ideas más delirantes, como esta crítica en la que compara Megabloat con la biblioteca de Alejandría. Y fijaos en estas viñetas, parece que siguen de actualidad, aunque se realizaron en los 70. También podemos bucear por la sección de Tutubos ausentes, donde se alojan vídeos bizarros y tiernos, como este de 1942, en el que ya se intuía el 3D. Toda una delicia para buscadores de lo inusual.